La tarea de la semana es tener sexo lento y despacio. Es un juego muy eficaz para mantener relaciones de forma diferente y original. Normalmente nosotros vemos el sexo como el camino para el orgasmo y para eyacular, ¿no? Entonces van tan deprisa haciendo todo esto como para buscar y entonces ya, ya terminaste, ya, ya, nos vamos a dormir. Y la historia terminó, entonces ahora la instrucción es totalmente lo contrario. Harás todo aquello que se te antoje menos eyacular o tener un orgasmo. Disfrutar, prolongar el momento, está prohibido eyacular. Claro que esto no significa que no puedas llegar a tener orgasmos y puede entonces ser una maravillosa sorpresa, sobre todo para ustedes los hombres que están tan acostumbrados a que el orgasmo tenga que venir con la eyaculación. Entonces dura un poco más de tiempo en los preliminares. Disfrútense mucho más del uno al otro. El orgasmo no es para nada, incluso evítalo. Trata de prolongar y prolongar el placer como aquel momento que puedes disfrutar y paladear cada sabor de cada cucharada que estás probando de aquello que tan delicioso te gusta comer. Así disfruta y paladea el cuerpo del otro con todos tus sentidos. Está prohibido buscar la eyaculación o el orgasmo. Esa es la tarea de esta semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral. El primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.